Hoy traemos uno de esos videos que estoy seguro que les va a gustar ya que vamos a actualizar algunas de nuestras aplicaciones a las versiones más recientes y sobre todo de HyperOS Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video y como les dije al inicio vamos a actualizar algunas aplicaciones de nuestro sistema a las versiones de HyperOS Pero a aquellas que no nos traen complicaciones al sistema Como ustedes pueden ver aquí estoy con mi teléfono personal Xiaomi 13T y voy a hacer la prueba aquí pero también está funcionando para teléfonos de la serie Redmi y Redmi Note Así que vamos a ir rápidamente con la primera, vamos a actualizar la aplicación de temas Ahí ustedes pueden ver Fersabal a temas 2.3.0.2 solamente hacemos tap allí y va a empezar a descargar automáticamente Aquí nos sale descargar de todos modos pues recuerden que tenemos que darle tap en descargar Muy bien ya descargó el archivo bastante rápido, ustedes pueden ver y me sale actualizar la aplicación de temas En este caso vamos a actualizar la aplicación de temas, no nos trae novedades les voy diciendo desde ahora Pero si nos trae mayor optimización en el sistema y corrección de algunos errores que se ha visto en algunos teléfonos Aquí está pasado todo el análisis de virus, aquí está pasado todo el análisis de virus y le voy a dar tap en abrir directamente para que ustedes puedan ver Me sale aquí abajo los tres menúes como ustedes pueden ver todos funcionales y está yendo bastante rápido, bastante fluido Y depende también de la velocidad de internet, recuerden que estos fondos de pantalla todo se carga a través de internet No he encontrado ningún error, está completamente actualizado tu aplicación de temas El siguiente que vamos a actualizar es el administrador de archivos, ahí ustedes pueden ver Fersabal a administrador de archivos 5.0.2 Le vamos a dar tap en actualizar, recuerden que este nos trae el administrador de archivos de HyperOS Completamente funcional, aquí le voy a dar en descargar y como ustedes pueden ver va a descargar bastante rápido Y ya está, ya descargó, le voy a dar tap en abrir y aquí me sale la opción de actualizar porque es una actualización para el administrador de archivo de HyperOS Listo, pasó las opciones de seguridad y le voy a dar tap en abrir Y ahí ustedes pueden ver, ya abrió, aquí es lo que me sale esta nueva interfaz bastante interesante Que creo que nos gusta a la mayoría de nosotros con las carpetas mucho más marcadas con un efecto 3D Cuando le doy en más me aparecen todas las opciones a las cuales puedo ir Además si voy aquí en las dos líneas de la parte superior puedo cambiar el diseño ya sea a la opción de listas o a la opción de cuadrículas Y de esa manera me sale aquí las carpetas en cuadrículas o yo lo puedo poner para que me salga en la opción de lista Ahí ustedes pueden ver, ya me sale en lista, depende de cada uno de nosotros Pero todas las opciones chicos realmente están funcionando correctamente Ahí ustedes pueden ver, muy bien, me salgo y la última opción que vamos a actualizar bastante rápido es la siguiente Es el editor de galería que también está 100% funcional, ahí ustedes pueden ver Fersabala Gallery Editor 1.6.0.2 Le damos tap en descargar, esta aplicación si va a demorar un poquito más en descargar ya que el archivo es un poquito más pesado Recuerden que este también es el editor de galería de HyperOS Así que está 100% funcional, 79 megas y le doy tap en actualizar o en abrir Y aquí está actualizando el editor de galería de HyperOS Ahí ustedes pueden ver, ya pasó todas las opciones de seguridad Voy a ir rápidamente a darle a abrir, sin embargo ustedes ya saben que cuando doy en el editor de galería en abrir No abre absolutamente nada, ¿por qué? Quiero leerle en los comentarios por qué es que no abre la aplicación Y ahora sí, vamos a ir entonces a la opción de alguna fotografía Vamos a esta de por aquí y vamos a ir a ver si es que trae alguna novedad Vamos al editor de galería, como ustedes saben este editor de galería me aparece con las opciones en inglés Pero vamos a ver si es que me aparecen todas estas nuevas funciones que suelen haber Ahí ustedes pueden ver, me aparecen todas las opciones de modificar la piel, de modificar los rostros, de modificar el cuerpo De poner el modo retrato en Full HD y de modificar algunas mascotas En este caso no me detecta absolutamente nada porque no hay ninguna de estas opciones Dentro de inteligencia artificial todo funcionando correctamente, está bastante bien esta aplicación Ahí ustedes pueden ver que genial, como le ha dado al teléfono un primer plano Y como ha puesto a la parte de atrás Blur, está bastante bonito Ahí ustedes pueden ver cuando yo lo cambio Y está funcionando bastante bien, wow, está bastante bien La opción del recorte, como sabe que objeto o que persona es en primer plano Ahí ustedes pueden seleccionar de manera auto, de manera circular o de manera lineal Para que le den este efecto de desenfoque, ahí está Voy a salir de aquí y ahora una de las cosas que voy a ver es aquí dentro de la opción de Basic O Basic dentro de Crop Ustedes pueden ver que sigo teniendo la opción de perspectiva Esta nueva función que es bastante interesante Que nos permite recortar algunas cosas que están fuera de plano Como es esta sombra de por aquí, yo la puedo mover Y de esa manera la fotografía se ve mucho mejor E incluso si luego voy a la inteligencia artificial y le doy algo de bokeh Estoy seguro que se va a ver aún mejor ¿Qué tal? Ahora creo que nuestro editor de fotografías va bastante mejor Así que un puntazo para esta actualización que trae todas estas opciones E incluso ahora las está mejorando aún más Y déjame tú aquí abajo en los comentarios ¿Qué opción de HyperOS estás utilizando con mayor frecuencia? Les estoy leyendo Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí debajo O por aquí al costado y nos vemos la próxima Por cierto muchos me preguntan que si después que hago esta actualización Cuando me venga una nueva actualización de manera normal ¿Se va a poder actualizar mi dispositivo a esa aplicación? Por supuesto que sí chicos, no hay ningún problema Estas versiones recuerden que son versiones oficiales Y que por lo general tardan un poco más en llegar a sus dispositivos Pero aquí en Fersabala lo traemos mucho más antes de que te llegue la actualización Conmigo será hasta la próxima No olvides de dejarme aquí en los comentarios la versión de HyperOS que utilizas más Y tampoco olvides de suscribirte Nos vemos, yo soy Fersabala, chau chau